¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete! 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 de Frank el lenguaje. ¿Y si por ahí hay algún punto ensalado que quiera matarnos a todos? Pues ya puede hacerlo muy bien, porque vamos a volver. Claro que sí, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! Espero que no fuera Colt. ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡Gracias! ¡Sin balas! ¡Añada! ¡Sin balas! ¡Krétame! ¡Ah! 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 ¡Espero que no puede acortar! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Papá! ¡Hasta el lado! ¡Ese sigue! ¡Está bien! ¿La partida sigue? ¡Por supuesto! ¡Quién entra en el edificio será el nuevo impasor! ¡Al menos eso me ha dicho tú! ¡No lo! ¡Pero! ¿Hablas con los chismes? ¿Y charlas? Sí. Es como Charlie, pero... Max Cleaver. ¿Es Colt? Tengo cosas mejores que hacer, ¿eh? Co... ... 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 ¡Gracias! 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 De pronto, Colt. Alguien tendrá que beberse todo esto. ¡Gracias! 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 ¡No te escuchas! ¡A la superficie del planeta! ¡Cazo a una víctima! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Más ahora avanzamos! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No! ¡No te escuchas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Unos tíos hechos y derechos! ¡No te escondas! ¡Suscríbete! 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 ¡No te escutas! 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 ¡Ah, 2007! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muda! Espero que no fuera corta. ¡Miriardo! ¡Mirad! ¿Qué? ¡Mirad! No acabares, Gold. ¡Mirad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, usted! ¡Ah, usted! ¿Hay alguien ahí? ¡Mata! ¡Y entra! ¡Ah, otra vez! ¿Cómo es posible? ¡Hola! ¡Ah! ¡Traidorado! ¡Fascos! ¡Fascos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El programa y orando de hablar un momento con los invitados de la fiesta, la banda de los cordelos de esta noche. ¿Es una moneda, bella? Por recuerdo, que traigan siempre un tesorio requerido, un apetito vuelo. En caso contrario, no podréis entrar en la fiesta de la fiesta de los cordelos de esta noche. ¡Soy un beso! ¡Soy un beso! ¡Soy un beso! ¡Soy un beso! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no.